Este es César. No, este es César. Chávez. No, no él. César Chávez. No, tampoco él. Este es César Chávez. ¿Sabes? El que nació en Yuma, Arizona. Trabajó en el campo. Se unió al ejército naval. Inició una familia. Y por sus esfuerzos terminó teniendo su propio monumento nacional. La medalla presidencial en la libertad. La portada de la revista Time. Estatuas. Morales. 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 El hombre tuvo muchos morales. Un garabato de Google. Su propio día festivo en tres estados. Publicidad con Apple. Estampillas. ¿Tú tienes estampillas? Ah, no tienes estampillas. Librerías. Escuelas. Parques. Calles. Carreteras. Y un buque de guerra que lleva su nombre. ¿Un buque? Sí, un buque. Y cuando la gente lo comparó con otras personas famosas americanas, usaron palabras como inspiración, pionero, visionario, leyenda, héroe. ¿Pero por qué? Todo empezó con una uva. Bueno, muchas uvas. All of us are looking for a union for farm workers. César Chávez luchó por los derechos de los trabajadores del campo a un salario justo, la hora de almuerzo, los baños y el acceso al agua potable. Él tuvo una visión de igualdad y cambio social para toda la gente. Algunas personas estuvieron de acuerdo. Nuestras luchas separadas son realmente una. Una lucha por la libertad, la dignidad y por la humanidad. Estamos juntos con ustedes en espíritu y determinación. Que nuestros sueños de un mañana mejor se hagan realidad. En 1962 fue el cofundador del grupo que se convirtió en el primer sindicato de trabajadores del campo en la historia americana. Firme en la no violencia. Marchó con partidarios 340 millas al Capitolio Estatal. Completó un ayuno de agua por 25 días. Todo en medio del boicot de uvas que arrasó la nación por cinco años hasta que... Victoria para miles de trabajadores del campo. ¡Iba César Chávez! César Chávez continuó su lucha por los trabajadores hasta su muerte en 1993. Por su mensaje de no violencia, unidad, justicia y el derecho para todas las personas continúa hoy. Él es César Chávez. Un americano. Un héroe. Puedes honrar el trabajo de Chávez y los millones que inspiró, instando al presidente a que declare un Día Nacional de Servicio dedicado a César Chávez. Visita takepark.com diagonal Chávez. Firma la petición. Continúa el legado. Sincronización. 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 Sincronización.